¿Pero dónde están los bocachones? Para nunca sentar otro borracho en camisilla Ok, paro, 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 paro Señora, cánteme la acapella usted solita ¿De esa cerveza qué? Para beberme la ¿De esa cerveza qué? ¿Y a ti te escogen el...? Mami, bocachillo, tú y yo Saca todas las cosas mías Tú cambiaste mi sorullo Por una arca puria fría Que te caigas mal Que te caigas mal El bravo del swing soy yo El bravo del swing llegó A ver un paso las mujeres Porque un macho aterrizó El bravo del swing El bravo del swing El bravo del swing El bravo del swing, sí Si buscas un hombre Que te llene de ternura Si buscas un macho Que te dé la sabrosura Venga aquí no tengas duda Venga aquí no tengas duda Ay, felicidad segura